¿Qué te parece si vamos a ver los materiales? Algo súper simple para aquel lado de los niños en la casa y es con un plato plástico, un poquito de plumas, tijeras, pegamentos obviamente el color amarillo, si tú quieras, no puedes sentir el color que tú quieras recuerda que la querida es tuya y papelitos Antes de empezar yo quiero dar un aviso de la albergue de caricia humana que va a tener un baile a beneficio en Fraccionama 2000, Salón Kimberly el sábado 29 de noviembre a las 9 pm y tiene un valor de 250 pesos por favor yo le pedido a toda la gente que vaya con su familia lo vamos a pasar súper bien y vamos a estar colaborando con esta excelente causa ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Y aquí contigo? Sí, conmigo o en el albergue, ahí lo van a estar vendiendo las niñas en todos los lugares pero si usted ve y dice el baile de Golden Deers Golden Deers Usted dice, ya vamos a estar apoyando ahí a caricia humana un besito para mis niños también, yo lo quiero mucho Bueno, empecemos con el pollito Lo primero que hay que hacer es pintar el platito y yo obviamente te voy a dar la tarea así de pintar el platito como siempre ¿Ya? Y por mientras vamos a hacer los ojitos del pollito Este pollito es súper, súper fácil Este pollito es súper, súper visco Súper, súper, súper Visco Pero mira, sí porque lo puedes hacer con caritas entretenidas y todo No sé si ya necesitas hacer un pollito tradicional Así, no, podemos hacer un pollito divertido con bracitos de colores con dobladitos, como sea, ¿no? Con resortes también puede ser Entonces lo que vamos a hacer es doblar acá para que quede más entretenido Ahí, ¿viste? Esto para los niños Vamos a hacer de ahora en adelante manualidades específicamente para los niños Exacto, estas sí las pueden hacer Sí, claro Y después vienen las manualidades de Navidad Sí, porque ya vamos a estar entrando a Navidad Así que a veces viene entretenido que es mi fuerte Me gustaría ver tu arbolita de Navidad, Jackie Sí, con puras, puras manualidades De verdad, oye, qué padre Hay una manualidad que me encanta, Gustavo, pero es súper complicada O sea, es como delicada, que es con una ampolleta de luz Ah, ok ¿Cómo le llaman acá, Peter? El, no, el foquito, dices tú El foquito, sí Bombillo Ah, el bombillo, 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 eso Sí, quedan unas cosas súper, súper bonitas, pero un poquito más delicadas Bueno, a ver, le vamos a colocar las patitas Vamos haciendo la decoración que tú quieras, ¿no? Sí Le podemos dar personalidad al pollito Claro Como nosotros queramos Y ahora que está de moda la canción del pollito ¿Qué mejor que hacer ahí su... Su propio pollito Su propio pollito, ¿no? Ya, entonces le vamos a pegar las patitas Acá Eso Perro, wow, wow Puedes hacer perros con los platitos, puedes hacer varios animalitos Yo la otra vez hice un pececito Y vamos a ir enseñando otro tipo de animalitos Yo acá tengo uno ya pintado Y lo vamos a pegar por atrás, ¿sí? Este pegamento en barra es muy, muy bueno para trabajar con este tipo de materiales Como por ejemplo el papel o el lleno seco, ¿cómo le llaman? Sí, lleno seco ¿Verdad? Sí Unicel Nosotros lo llamamos Plumavit Plumavit Sí, sí Tenemos un nombre, ¿viste? Que hablamos distinto, hablamos muy, muy distinto Ah, exacto Seguro hablamos español y hablamos totalmente cosas distintas Sí, sí, es verdad, es verdad Así que, bueno, tú en ese instante tú puedes conversar con tus hijos Puedes hacer una actividad muy entretenida con ellos A los niños les encanta pintar Y también podemos ver las partes del cuerpo Como por ejemplo las alitas, los bracitos, las piernas No importa, así es la idea Los ojos ¿Sí? Me van siguiendo acá, ¿verdad? Sí Recuerden visitarme en la página de Tag Jacqueline Ahí vas a poder encontrar toda esta ¿Me entiendes el piquito? Está, sí, por favor Vas a poder encontrar todas estas manualidades súper entretenidas y súper simples La verdad, a mí me encanta hacer manualidades simples porque así los niños se entretienen Les es más fácil Y aprenden a hacer estas cositas que son muy beneficiosas para su motricidad ¿Sí? Vamos a hacer el pollito ahí loco, ¿viste? Le vamos a colocar una plumita, ¿viste? Ya estamos terminando Nos faltan las alitas Si tú quieres y tienes más plumitas en la casa de color amarillo, del color que... Naranja, y ya Le tiene que dar el toque O sea, sí, por eso te digo Ese eres tú Lo voy a hacer el pollito enojado El pollito enojado, ¿verdad? Ese eres tú y este soy yo Eres bien malo Eres bien malo tú Pero eso es súper bien Podemos trabajar las emociones Las expresiones Enojado, contento, triste, el pollito triste El pollito triste El pollito triste El pollito enojado El pollito alegre Sí, también lo podemos decorar Si de repente quieres hacer una decoración Este... Para tu cumpleaños O cosas así También lo puedes hacer Las vas a hacer tú las alitas Ajá, aquí las hago Por mientras se seca tu platito, ¿viste? Sí Y le pusiste secas de pollo enojado Es muy travieso Muy, muy travieso, la verdad Pero esa es tu creatividad Y eso va Yo no le digo nada a Gustavo Crean ustedes que yo no le digo nada a Gustavo Y Gustavo se atreve Por eso me encanta Porque se atreve y viene Y no sabe lo que va a hacer Pero lo hace Literalmente Sí Mal, pero no No, no lo hace mal Lo hace súper bien Sí, entonces Falta una literatura Él empieza y empieza Solo a crear sus cosas A la expresión A la... Ya que debió haber sido mi maestra Ahí, ¿no? Pero mira, no se le va a usar No le quites el león Ahí, ¿viste? Ya, listo Ahí está la... Listo Ahí está el pollo de... Ya, a ver si me... Súbame la canción del pollo de Pío Eso eres tú Para que cante vos con Gustavo El pollo de Pío A ver Es ahí Ya, dale A ver, yo soy yo El radio hay un poquito El radio hay un poquito El pollo de Pío El pollo de Pío El pollo de Pío Es que bonita Sí, licencia ¿Te gustó? ¿Te gusta el pollito de Pío? Sí Está bonito, ¿verdad? Súper fácil Súper simplecito Para hacerlo con los niños Este es un trabajo Que lo puedes hacer De los niños De dos, tres, cuatro Por ahí Es algo súper simple Y en los Kinder Que copien la idea Claro En los Kinder Y... Y no Seré un regalo Acá en el minuto creativo Con Gustavito Que sigue haciendo Su manualidad Me encanta Es que te voy a hacer La pollita Jackie La pollita Así se va a llamar Bueno, te fijamos Este minuto creativo Con el pollito Pío Les mando un beso Un abrazo Recuerden que todas Estas manualidades Están en pack Jacqueline Y los quiero mucho Recuerden ayudarme Con el baile En Flexorama 2000 Viste que te puse Con el auspicio Del pollito Pío Bueno, un besito Gracias Gustavo Por acompañarme Como siempre Y seguimos con De Mañanazo